Buenas gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y en el día de hoy vamos a hablar de los refuerzos de Boca, de dónde proceden, quiénes son y el por qué Boca no los puede inscribir a todos en la Copa Sudamericana. Así que nada, espero que les guste la idea del video y sin dar más vueltas, comencemos. Boca está teniendo un gran mercado de fechajes, no tanto por nombres, sino por la cantidad de jugadores que está trayendo. La gran mayoría son medio pelo, pero son jugadores que podrían interesar y servirles al director técnico. ¿De dónde vienen estos jugadores y quiénes son? Empecemos por Gary Medel, jugador chileno, ex Boca, jugador que viene procedente del Vasco da Gama Brasilero. El segundo, el jugador que más me gusta de todos los que trajeron, Tomás Belmonte, jugador que estaba jugando en el Deportivo Toluca Mexicano. El tercer refuerzo es Brian Aguirre, jugador que es procedente de Newell's Old Boys de Rosario, el único club en el que había jugado. El cuarto refuerzo es Milton Jiménez, jugador que estuvo jugando en el Necaxa y pasó a jugar en Banfield y ahora va a jugar en el mejor equipo del fútbol argentino, va a jugar en Boquita. El cuarto es Agustín Martigani, el ex jugador de San Lorenzo, viene de jugar de San Lorenzo. Si bien estuvo en préstamo en la Salernitana de la segunda división, solo contabilizó 19 contejos y un solo gol. Y el sexto fichaje, el jugador que llegó en esta semana fue Ignacio Miramor, que jugaba en gimnasia Esgrima de la Plata. Y que el último pase que estuvo fue en el Lille, equipo francés, pasa a ser una nueva incorporación para Boca y posiblemente la última antes del término del mercado de fichajes que cierra a mediados de agosto. Muchos llegaron para enfrentar a Independiente del Valle, no lo pudieron hacer por la falta de tiempo que tuvo Boca supuestamente para incorporar a los jugadores a la lista de buena feder a Copa Sudamericana y Aguirre. Belmonte, Gary Medell y Milton Jiménez se quedaron afuera de esa serie. Hola, soy El Chino Fútbol y estoy acá para hacerles acordar que se suscriban a mi canal. Espero que les esté gustando el video y sigamos. Y después de que Ignacio Miramor se convierte en el sexto refuerzo de Boca en este mercado de fichajes, Diego Martínez tiene la posibilidad de hacer cinco modificaciones en la lista de buena fe para enfrentar al Cruzeiro y esto significa que uno de los refuerzos no podrá disputar la Copa Sudamericana y habrá que esperar la decisión del director técnico. Y sin dudas, Miramor corre de atrás y no será una sorpresa si fuera él quien se queda afuera, aunque no está dicha la última palabra. Más allá de lo que ocurrió en la previa a los 16 agos, donde no se escribieron a tiempo a los futbolistas recién llegados, los cambios limitados son tanto para esta fase como para octavos de final. Es decir, de haberlos realizado en ese entonces, hoy ya no habría chances de agregar a nadie más y la única forma de que estén todos es si el equipo pasa la siguiente ronda. El Ceney se enfrentará a Barraca Central este domingo, pero en el horizonte está la serie anticruzeiro por la Copa Sudamericana. Luego de ese encuentro y la visita ante Independiente de Rivadavia en Mendoza, el equipo deberá rendir a la bestia negra. Diego Martínez apuntará a poner al mejor equipo posible ya con los refuerzos en la lista, salvo por dos de ellos, debido a que no pueden hacer más de cinco cambios. Este domingo no contará con Marcos Rojo, Cristian Lema y Edinson Cavani, tres titulares indiscutibles a lo largo de todo el 2024. El equipo de Velo Horizonte marcha quinto en el Brasileiro y ganó cinco de los últimos seis partidos que disputó y la serie se definirá en Brasil el miércoles 21 de agosto, mientras que la ida se disputará siete días antes en la Bomberera. El ganador de Tallave jugará los cuartos de final contra Libertad o Esportivo Ameliano. Así que nada, espero que les guste la idea del video, suscríbanse, denle me gusta, comenten, compártan y nos estamos viendo en la próxima. Gracias por ver hasta el final, gente. ¿Qué onda, che? ¿Soy bien hasta chino fútbol, loco?